...sexual, sorprendente La noche será como su silla, será que funcionamos bien Claro, sí, lo cierto es que yo me colgué Es de ti, para siempre Me gustaría saber que yo me merece ¿Por qué? Lo retrofuebo algo de estrellas Una confusión entre una diosa y un moedal Lo retrofuebo algo de estrellas Con lenguaje personal Y desde entonces sabía el sufrir, tú me has dejado Y desde entonces sabía el sufrir, pero mi cuerpo no es real Y desde entonces sabía el sufrir, tú me has dejado Y desde entonces sabía el sufrir, tú me has dejado Y desde entonces sabía el sufrir, tú me has dejado Y desde entonces sabía el sufrir, tú me has dejado Y desde entonces sabía el sufrir, tú me has dejado Y desde entonces sabía el sufrir, tú me has dejado Y desde entonces sabía el sufrir, tú me has dejado ¡Pero! ¡Chocito! ¡No hay bomba! ¡Chelo! 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 ¿Para qué lo dice? ¡Atención! ¡Nos y con el corazón fue el polvo de estrella! ¿Y qué se escute? ¡Pero! No los días no séälträsir ni bien O la voz en tu piel fundirá ella ¡W please dupe el polvo de estrella! ¡What is he obviously Te ofrevisión, te deseo Tú me has dejado en ya ¡Ahhh! 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 ¡No voy a tomar por donde se llama! ¡Gracias! ¡Ule, ule, ule! ¡Muchito! 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 ¡Muchito!